Apreciados suscriptores cordial saludo bienvenidos a su canal noticias bomba les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información de actualidad la actriz Natalia Durán afronta el cáncer con actitud y energía las cuales reafirmó en vídeo compartido en redes sociales por su hija quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles Natalia Durán y su hija maí compartieron un emotivo mensaje a través de una publicación en la red social tiktok la actriz permanece en la clínica cumpliendo con el tratamiento para superar el cáncer de tiroides que le diagnosticaron desde inicios de este año 2021 aunque hace pocos días la actriz reconocida por la telenovela la viuda negra contó que siente dolor dijo que esa sensación le permite reafirmar la vida como lo hizo a través de un baile junto a su hija para la plataforma tiktok que cumplió desde la clínica maí compartió el vídeo en el que aparece junto a la camilla donde se encuentra la actriz y bailan su canción fugitivos que se estrenó hace un mes Natalia acompaña con los brazos a su hija en la día como te admiro quiero ser como tú mami siempre tan fuerte y feliz te amo fue el mensaje que escribió maí en su cuenta tiktok al compartir con los seguidores el momento que pasó con su madre el vídeo alcanza los 20 mil me gusta y se llenó rápidamente de comentarios de personas seguidores de la actriz y la cantante para enviarles buenos deseos de salud y pronta recuperación muchos expresaron la admiración ante la actitud de durán recientemente durán sorprendió a miles de fanáticos al reaparecer en instagram con un conmovedor mensaje allí habla sobre el dolor y si bien no menciona de manera explícita su condición de salud varios entendieron que tiene relación directa con la enfermedad que padece hay días donde el dolor llega un poquito más lejos y me recuerda que habito un cuerpo eso quiere decir que puedo sentir significa que estoy viva y si estoy viva puedo agradecer escribió la mujer en una historia de instagram y cuyo fondo es una foto a blanco y negro de media cara de ella y de la cual se desprende una lágrima de color oscuro que baja por su mejilla natalia durán se ha mantenido alejada de las redes sociales desde el día que recibió el diagnóstico pero ha aparecido para enviar reflexiones a todas las personas que están pendiente de su recuperación así como para informar sobre el avance del tratamiento hace poco más de un mes durán compartió en redes sociales que había recibido la tercera cirugía del tratamiento por lo cual había superado más de la mitad del proceso el primer diagnóstico fue un síndrome de asia que le produjo cáncer de tiroides y metástasis hola estoy muy bien muy agradecida y lo chévere es que se me reventó la boca entonces ahora aparezco con retoque de labios los quiero mucho gracias a todos por sus mensajes sigo acá ya voy por más allá de la mitad de mi proceso y espérense porque tengo muchas cosas que contarles muy importantes estoy ya se los he dicho muchas veces armando un rompecabezas muy importante donde sé que muchos hombres y mujeres vamos a sentirnos identificados con cosas delicadas pero que van a ayudar expresó la reconocida actriz la actriz caleña de 36 años comunicó el diagnóstico a inicios del mes de marzo cuando contó la razón por la que estaba alejada de las redes desde una camilla de una clínica narró que el síndrome autoinmune le produjo el cáncer y debía someterse a una cirugía para conocer el avance y el tratamiento hoy ya ha avanzado en ese camino para superar la enfermedad en compañía de su familia y admiradores gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir